Bajor ahora con Charles más Bermejo 4-1, 3-2, me ha parecido a ver Ahí va la apertura para el sprint de Nolito Cerrado por dos jugadores del rayo Nolito Charles se ha quedado tendido en el suelo dando vueltas Vamos a ver que es lo que puede tener Charles Se ha hecho mucho daño ahí, está pidiendo el mismo que entre al campo Parece que se ha llevado un golpe en la boca Está buscando al que se lo ha hecho Se queja de un golpe Y ojo, a la calle, se va un jugador del rayo Hay un jugador del rayo que se va a la calle porque al colegiado Que le hemos visto hablar por el pinganillo Parece que el asistente le ha dicho algo Roja directa para Ratt Roja directa para Ratt Yo en directo no vi nada En directo no vi nada pero lo ha debido de ver muy claro Yo vi como se paraba la carrera de Charles Y se quedaba tendido en el suelo Eso sí lo vi porque estaba fijándome justo en el movimiento De si iban dos nueves o no iban dos nueves Bueno, bueno, qué cabezazo No, no, es con el brazo Con el brazo, eh, creo Sí Parece que le da con la cabeza No, no, con la cabeza Con la cabeza, con la cabeza Bueno, es roja y vamos a ver cuántos partidos le pueden caer a Ratt Y vamos a ver cómo tiene la nariz Charles, eh Vamos a ver la nariz de Charles Porque es que te puede, te la puede romper pero, pero muy fácil además Una agresión de, sí, sí Desde muchos partidos, eh Y yo creo, tengo la impresión que Que el árbitro no ve nada y que se lo, se lo dicen por el pingarillo Porque hemos visto ahí el gesto del colegiado Protegiéndose la boca Para hablar o bien con el cuarto árbitro o bien con el O bien con el linier Y ahí sale Charles, bueno, sangrando Ahora con el Luis Enrique Eso parece indicar que Que va a continuar Charles No, 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 no